Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ideas de compra que se pueden hacer en la tienda de CVS hasta el sábado 6 de abril. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y un par de puntos muy importantes. El cupón que voy a mostrarle es este cupón que me llegó a mí por medio de correo electrónico, pero también es posible que le llegue por medio de mensaje de texto o que aparezca en la aplicación de CVS. Y es 20% de descuento en un producto de precio regular. Ahora les quiero recordar que es mejor no utilizar Extra Bucks para pagar porque este cupón de porcentaje va a aplicar luego de Extra Bucks. Con todo eso dicho, ahora sí, vamos a comenzar. Primera oferta es en este L'Oreal Paris Root Rescue 10-Minute Root Hair Coloring Kit. Están a precio regular. Lo que van a hacer es comprar dos de ellos por $17.38. Utilizar un cupón digital que reduce $8 cuando se compra dos. El 20% va a aplicar para uno de los productos, bajando el subtotal a $8.44. Estos productos son parte de una oferta de Extra Bucks que cuando compras dos te dan $7 de Extra Bucks, haciendo el precio final $1.44 por los dos o $0.72 por cada uno. Siguiente oferta es en estos Physicians Formula Mineral Wear Diamond Plumper, que están a precio regular. Por dos de ellos serían $17.98. Van a utilizar el 20% que va a aplicar para uno de los productos, lo cual lo va a bajar a $16.18. Van a recibir $10 de Extra Bucks por comprar dos productos participantes, haciendo el precio final $6.18 por los dos. Siguiente oferta es en estos Nexus Clean & Pure Nourishing Detox Conditioner. Esta es la botella pequeña de tres onzas. Lo que van a hacer es comprar dos de ellos por $11.58. Tenemos un cupón digital que reduce $10 cuando compramos dos. El 20% va a aplicar para una de las botellas, lo cual lo va a bajar a $1.42 por los dos o $0.71 por cada uno. Buenísimo precio allí. Siguiente oferta es en este Bondi Sand Self Tanning Application Mint, que están a precio regular a $7.49. No hay ningún cupón digital. El único cupón que va a aplicar es el 20%, lo cual lo va a bajar a $5.99. Estos productos son parte de una oferta de Extra Bucks, que cuando compras uno te dan $5 de Extra Bucks, haciendo el precio final $0.99. Siguiente oferta es en los productos de Gillette. Lo que pueden hacer es comprar un Gillette de MAC 3, que es el de hombre, a $11.29, y uno de los Gillette Venus, que es de mujer, a $11.29. Para cada uno de los productos hay un cupón digital de $3. El 20% va a aplicar para uno de los productos, lo cual lo va a bajar a $14.92. Van a recibir $10 de Extra Bucks por comprar dos, haciendo el precio final $4.92 por los dos. Siguiente oferta es en este Maybelline Baby Lips Moisturizing Lip Balm. Estos están a precio regular a $4.79. Hay un cupón semanal que todos debemos de tener en la aplicación, o se puede imprimir en la cajita roja, y es de $4 cuando se compra uno. Eso va a aplicar y luego el 20% va a aplicar, bajándolo a $0.63. Súper oferta, súper sencilla para este producto. Siguiente oferta es en este perfume o cologne, Preferred Stock Spray Cologne de 1.7 onzas, que están a precio regular a $22.99 y vi que tenía buenos reviews. Van a utilizar el 20%, lo cual lo va a reducir a $18.39. Estos son parte de una oferta de Extra Bucks, que cuando compras uno te dan $10 de Extra Bucks, haciendo el precio final $8.39. Siguiente oferta es en este Nivea Refreshing Body Wash with Nourishing Serum. Este es el de 20 onzas. Están a precio regular. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos por $15.58. Utilizar dos cupones que están siendo glitch o cupón doble, uno de $5 menos en la compra de dos y otro de $3 menos en la compra de uno. El 20% va a aplicar y eso lo va a bajar a $6.82, pero van a recibir $7 de Extra Bucks por comprar dos, haciendo los dos completamente gratis y una pequeña ganancia. Siguiente oferta es en este L'Oreal Paris Revit to Live Radiant Smoothing Wet Cleansing Toilettes, que viene con 30 unidades. Están a precio regular a $7.29. Tenemos un cupón digital que reduce $5 cuando compramos uno. El 20% va a aplicar, lo cual lo va a bajar a $1.83.